Pues tenemos un ratito antes de venir la comida. Empiezo solamente, antes de ir un poco bloqueando. Pero bueno, por matizar y además tiene relación con lo que ha dicho ahora el host y demás. Por supuesto que tenemos modelos de datos hiper informativos de una calidad altísima como el nada forestal. El problema es que las tipologías, evidentemente no son todas las tipologías de las que tenemos que informar, por ejemplo, en Red Natura. O a nivel de tipología según es de la lista patrón o a nivel de la Mixo 1. Cuando tienes esa información buena, por supuesto que la usas. Y toda la información que usas para entrenar, si tienes una información buena, la usas. O sea, no conseguía enlazar la respuesta, pero por supuesto que esos modelos de datos siempre están ahí. Y luego, por supuesto, cuando validas el ajuste que hay con esas cartografías vectoriales, tiene que ser muy alto obligatoriamente. Pero hay en comunidades de Matorral, Pastizales, Sistemas Húmedos, Fluvial y Costero, que es la escala de la Mocles y todo esto. No hay una información como alimentario forestal. Por eso tenemos que avanzar un poco en esas tipologías de modelado, partiendo de esa buena base informativa, por supuesto, que cubre el 70, el 60% de las áreas de estudio. Gracias. Sí, yo también, por alusiones de José Bengoa, sí que es cierto, y eso lo hemos visto, y cualquiera que trabaje en esto lo ve, que en las cubiertas forestales densas, estas clasificaciones no supervisadas, no supervisadas, las clava. Cuando es un rebollar, lo clava. Pero cuando es un rebollar medio abierto, 40% de fracción de la cabilla cubierta, 60%, que hay muchos píxeles que son más de Matorral, claro, los clasifica como de Matorral, no como de árboles. Pero nosotros queremos que la máquina nos diga, no, esto es un rebollar de 40, 70%. No, nos dicen, este píxel es de rebollar, este no, este no. Entonces, sí que tiene que haber luego una parte supervisada o no. O Machine Learning, que lo dejo, digo, bueno, si el píxel es así, pero está rodeado de estos otros, que lo agrupe, lo vectorice en una clase que nosotros queremos que sea 40, 70%. Entonces, luego, estamos aprendiendo, estamos trabajando, en nuestro caso, Manolo, en eso, en valores atípicos que se salen de las zonas de demostración que tú las has marcado, los que no salen, los valores, las bandas redundantes, que en unas están, en otras no. Estamos aprendiendo, como las máquinas, las máquinas van aprendiendo, nosotros también. Al final somos máquinas de dos patas. Bueno, unos más máquinas que otros. Otros aprendemos de las máquinas. Yo quería comentar, como comentábamos antes, cuando soy Marta Lerner, de Staxatec, efectivamente, nosotros, como Machine Learning, hemos trabajado con la cartografía y en cubiertas arboladas el acerto es muy alto, del 80 o más, y en la de superficies desarboladas, no. Te quería preguntar si la razón son los puntos de entrenamiento, las cartografías fuentes que habéis usado. La razón no la sé, puedo lanzar hipótesis. El entrenamiento es muy bueno. Bueno, si uno empieza, uno dice, voy a hacer material de entrenamiento y te doy estas 40 categorías, te digo, venga, búscame un brezal alto, Erika Arboria, Erika Aragorensis, los estamos juntando, plas. Entonces, te pones a buscar uno y dices, joder, este es que tiene aquí unos brezos, no. Digo, tiene aquí unas escobas, no. Este tiene aquí huecos así, un poco con pasto, tampoco. Vas para allá, vas para allá. ¿Qué ocurre? Que entonces al final encuentras el perfecto. Este me vale, es mi entrenamiento. Nada, y hago aquí, mi cuadradito, pues de 100 metros por 100 metros. O si me deja más, 200 metros. La realidad del territorio, si nos cuesta buscarlo, es porque la realidad no es esa. La realidad es lo otro. Y entonces nuestro entrenamiento no es súper abundante, pero bueno, en total para esas 40 categorías son 2.000 polígonos independientes. Y cada polígono, varias píxeles, como y por tal. Entonces el problema no sé si es escaso, porque 2.000 entre 40, pues son 50 polígonos, pues para ver, qué sé, 30 píxeles cada uno, pues esos píxeles de entrenamiento. Igual no es que sea escaso, sino que la realidad es más compleja que nuestro entrenamiento. Entonces, o bien buscamos metodológicamente una alternativa para, digamos, asignar contenidos a esos píxeles que no es ni esto, ni esto. Entonces hay técnicas que se llaman de clasificación difusa. Tú puedes clasificar cada píxel y le das una cubierta. O tú haces un modelo que permite decir, esto es la suma, la combinación lineal, la respuesta espectral correspondiente a esta cubierta más esta cubierta. Se llaman técnicas de clasificación difusa. Estas son técnicas, primero, añades complejidad, y segundo, añades grados de libertad al modelo, es decir, el modelo es más complejo, necesita alimentarlo mucho más. Si ya andamos escasos por alimentar un modelo simple para un modelo complejo, con lo cual yo no sé si hay salida. Intuyo que la razón que es lo que has preguntado es que la realidad es más compleja que nuestro entrenamiento. Y la solución no sé exactamente cuál es. Entonces, bueno, podemos entrenar de una forma, hacer colectivos más grandes, admitiendo, entrenando con cosas mixtas. Hay que probar. No hemos dedicado, digamos, la atención que merece, desde luego. Sí, yo, en la zona de esto, y el problema aquí hay, por lo menos en un territorio tan grande como Castilla y León, es que somos muy sensibles a la distribución espacial de las casas de entrenamiento. Es decir, nosotros, en Castilla y León, tenemos tres órbitas diferentes de Sentinel, con lo cual tenemos zonas que no están cubiertas por imagen, que tenemos que clasificar. Los árboles de decísión tienen que contemplar la posibilidad de que en una zona no haya imagen, no haya nubes. Cuando la área geográfica se extiende mucho, el problema se complica. Entonces, si tú en el entrenamiento no lo tienes bien distribuido espacialmente, ya no solo la cantidad, sino que espacialmente estéis muy bien distribuidos, muy bien equilibrados, para que tengas áreas la gráfica, donde tenías nubes, no tienes tonadas negras, que contemplen la posibilidad de que exista eso. Yo creo que uno de los problemas con el desarbolado es ese, porque es quizás la parte en la que el entrenamiento es más expropeso y de menos densidad, porque para cultivos tenemos la barrancha de las declaraciones, que eso es un tsunami de entrenamiento para poder cultivar el arbolado, tenemos el inventario... Para el arbolado, igual no es tan importante, para el arbolado tiramos del inventario. Tenemos en Castilla y León 15.000 parcelas donde sabemos qué es lo que hay fehacientemente. Bueno, no fehacientemente porque no sabemos, digamos, se sucedió en 2002, no se geoposicionó, entonces hay un error, pues de más o menos tira para allá, tira para acá. Hemos hecho, pues, un poco así, con criterios diversos, de esas 15.000, he quitado, pues, 4.000, que creo que igual no están demasiado bien, y lo que hay no es lo que, digamos, lo que hay en el sitio donde están las coordenadas nominales, igual no corresponde con lo que, digamos, lo que hay realmente. Me quedo con 11.000 parcelas. Yo sé que en esas 15.000 parcelas, pues, habrá igual 1.000 que, como estaban desplazadas, están dando una cubierta distinta a la real. Pues, sin embargo, eso funciona mucho mejor porque es muy bien repartido, una malla, y tener errores en ese entrenamiento se compensa, desde luego, con la magnitud del entrenamiento. Igual no hay que hacer un entrenamiento tan bueno, sino hay que hacer uno mejor y más representativo. La primera gráfica que he presentado, que había rebollo, pino, había tres núcleos de puntos que marcaban, digamos, la zona donde, en la respuesta espectral. Y había puntos por ahí dispersos. Bueno, eso es que estaba hecho cogiendo zonas de pinar de forma muy grosera, voluntariamente. He cogido huecos, un trozo de una pista, un trozo de un cortafuegos. Hay ruido en ese entrenamiento. Y esa era esa dispersión. Bueno, pues ese ruido no me impide separar poblaciones. Entonces, igual es mejor tener un entrenamiento un poco peor, pero más abundante, mejor distribuido, que no un entrenamiento perfecto, fetén, que no existe en la naturaleza. Eso se me ocurre. De hecho, y anotando un poquito ahí, hay clasificadores que prefieren un entrenamiento no tan puro para poder identificar luego las clases. Exactamente, sí. Y luego aprovecho que voy a hacer otro par de comentarios técnicos. Lo que has comentado tú de utilizar información contextual o espacio contextual. Yo, mi experiencia es que funciona muy bien. Raramente trabajamos a nivel de píxel, porque agrupando píxeles vecinos de distinto tamaño, pues los resultados son siempre mejores. La clasificación esa de los pinares del sistema central, utilizábamos un sistema jerárquico con tres niveles distintos de agrupación de píxel. De manera que a tres niveles de segmentación podíamos conseguir información de grupos de distinto tamaño. Detalle con los grupos pequeños y generalización con los grupos no grandes. Y otra técnica, siempre estamos hablando de la influencia de las nubes. Las nubes nos molestan continuamente, pero también la técnica de hacer productos compuestos, que es una forma relativamente nueva de procesar los datos, ahora que tenemos tantísimas adquisiciones, pues es algo que se puede explotar. Porque, ¿qué más nos da? Hasta cierto punto, o sea, hay que valorarlo. Tener una imagen de Sentinel del 3 de abril o del 8 de abril. Pues la que en el 3 de abril tiene píxeles blancos, pues me cojo los píxeles de la del 8 de abril. Nosotros tenemos siempre que hacer de la composición. En tantas áreas es imposible. O sea, que al hablar de nubes, las nubes van a seguir molestando siempre, pero ya no es tan, tan, tan problemático como antes, que no teníamos tantas observaciones. Bueno, hay que tener en cuenta que las nubes, ya lo habréis visto, molestan doblemente. La nube en sí y la sombra que proyecta la nube. O sea, que... Y hay veces que dices, bueno, voy a bajarme la imagen que tenga menos del 70% de nubes, por ejemplo. Pero, ¡plaf! En la zona que tú quieres, ahí están las nubes. Hay que jugar con eso también. Hay veces que hay imágenes que tienen muchas nubes, pero justo en la zona que tú quieres, en la que estás estudiando, no la hay. Entonces, hay que... Nosotros en principio nos bajamos todas. Y luego las que son todo blancas, esas no se publican en Jeuskadi. Es tontería. Hasta que no descubramos, o seamos Superman y atravesemos, pues no sirven. Pero las que se ve algo, las bajamos. Deimos que hay un proyecto para generar un multiespectral con un radar que se está intercalando continuamente. Luego, yo puedo utilizar también lo del entrenamiento. Si una cosa es clasificar sistemas forestales en zonas esteparias, si otra cosa es clasificar en zonas montañosas como la cornisa, donde ya no solamente importan entrenamientos, sino lo que se comentaba de la estratificación del entrenamiento. Tienes que recoger todo el gradiente geográfico, pero también el ambiental. No vale tener solamente los ayedos en laderas de Solana o solamente los encinares en laderas de Solana. Tienes que tener mucho cuidado con cómo has corregido topográficamente las imágenes y además tener una muestra del entrenamiento en los dos gradientes, porque si no vas a empezar a confundir todo con todo y es un lío importantísimo. El entrenamiento para mí es la clave. Si tienes el entrenamiento con la cantidad de formación que hay y con la algoritmia que existe ahora mismo, no digo que se puede hacer todo, pero se puede hacer muchísimo. El problema es el entrenamiento. Es muy costoso y muy difícil de tener un punto verdaderamente preciso y exacto de la distribución representativa de una tipología de vegetación. Yo creo que lo caro más que el entrenamiento es el trabajo de campo. El trabajo de campo. Hay que ir al campo. Hay que ir al campo. Alguien tiene que ir al campo. Sin duda. Nosotros llegamos al asunto. Voy a ver el satélite de ayer. Uy, qué bien. No, no. Pero es que alguien tiene que ir ahí y decir, cuidado, que esto no es... Es la base absolutamente de todo. Yo quería añadir que, bueno, es cierto que hay que ir al campo. Es cierto que el entrenamiento de las observaciones, como en las escuelas, es importante, pero no se está diciendo que muchos de estos algoritmos se basan en unas hipótesis. que muchas veces no se funciona, sino que nuestros datos son intrínsecamente no cumplidores de las hipótesis. Entonces, la robustez de los métodos, que no los métodos son poco sensibles a lo que hacemos, es muy relevante. Pero va a ser que tienes que cuidar. Niego totalmente eso. A ver, el cambio del mundo de la estadística al mundo del machine learning es que nos desvestimos de las hipótesis, las medias mostrales nos tienen distribución normal y nada. No hay hipótesis. Entonces, no, a cambio, puede salir un churro y tenemos que contrastarlo. Entonces, no hay hipótesis de partida. Si las hay, cuando tú utilizas, por ejemplo, regresión logística o autonomía, o análisis discriminante, ese método, o sea, ese método no lo puedes usar. Bueno, no lo puedes usar, los ordenadores lo resisten todo y te devuelve una salida, esto está claro. Pero ese método deja de poder interpretarse tal como está previsto. Otra cosa, la cosa es que los científicos de datos quieran despenderse de que tienen un fundamento estadístico. Igual que los estadísticos quieren despenderse de que tienen un fundamento matemático. O sea, aquí cada uno se va alejando, pero al final los procedimientos se han desarrollado bajo las hipótesis, no se han desarrollado de pronto. No, no, lo niego totalmente. Absolutamente no. Es decir, la regresión logística tiene, pero no forma parte de lo que llamamos machine learning. Machine learning te coge y te dice, esto es para acá y esto es para allá. ¿En qué te basas? En lo que me da la gana. En el índice Gini, porque aquí hago esta operación y me sale más. Y aquí ahora sé que están mejor distribuidos. Digamos, a priori, no necesito probar nada. Lo pruebo todo a posteriori. A posteriori veo si ha salido bien o ha salido un churro. Entonces, todo lo que en el mundo estadístico se basa en ver que se cumplen las hipótesis de partida, aquí se traslada al resultado. ¿El resultado funciona? Bien. ¿No funciona? Pues a la basura. Y él funciona con una muestra independiente y siguiendo, digamos, desde luego una metodología rigurosa para validar ese resultado o rechazarlo. Esa es la limitación, entonces. Se incurre en sobremuestreos, se incurre en una autocorrelación espacial. Y eso, si controlas eso, ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dices, pero esas son las premisas que comenta. Pero entonces le pasamos la pelota a la fase de validación. Y yo he insistido en todas las... Sí, efectivamente. En algún momento hay que... En algún momento, y es en la validación, que la podemos hacer mejor o peor. Claro. Sí. Ya, pero hay métodos que son más robustos y que permiten hacer peor otra fase o que debe seguir funcionando. Hay métodos que, aunque se basan en unas hipótesis, son robustos, en el sentido de lo que tus observaciones no las cumplan, ya no da igual que sea antes o después, funcionan. Y hay métodos que son muy sensibles. Entonces, lo que yo he hecho de menos es cuando habláis de algoritmos de Machine Learning, desde aquí y allá, no se discuta, no se discuta cuál es un robusto y que prácticamente da igual todo esto, porque no da igual, igualmente de todos los métodos. De acuerdo. Es decir, los árboles de decisión que utilizamos son más endebles que un Random Forest. Efectivamente. Pero son más transparentes. Y son más transparentes. Otra cosa de las que pasan es esa. Cuando clasificamos, cuando uno elige los criterios, sabe qué es lo que está pasando. Cuando los criterios salen de un procesado, no tienes ni idea de lo que está pasando. Y te puede ocurrir una cosa que es muy curiosa. Tú puedes clasificar, y esto yo todavía no tengo la respuesta, bien, un porcentaje muy alto de cubiertas, y luego te vas a un sitio donde un encinar, pues un grupito de píxeles de encinar, te dice que es una chopera. Pero bueno, si no hay cosa más fácil de distinguir que un encinar de una chopera, cualquiera humano es capaz de distinguirlo. ¿Qué es lo que pasa? El por qué llega a eso es muy difícil de desentrañar, cuanto más complicado sea el proceso. Y la cuestión es, digamos, detectar los errores importantes, y eso, bueno, eso nos pasa, eso me pasa a mí, que me ha ocurrido, pero le pasa a Google. A Google se le puede engañar, le saca una imagen, yo le puedo dar una imagen de unos esquiadores, y le voy a hacer que consiga que él piense que esto es, no me acuerdo ahora qué es, lo podéis ver en Internet, que esto es un pájaro, o que esto es una mesa. Cambias los píxeles adecuados, los cuales están condicionando esa adjudicación concreta, y se le engaña. Entonces, bueno, evidentemente, estamos en ese terreno, en el terreno de que nos puede engañar y que tenemos que ver como de robusto o como de consistente ese resultado. Aquí también influye, de hecho, que al usar teledetección la autocorrelación espacial de las variables es menor que cuando usamos modelado potencial con variables climáticas, etc. Entonces, simplemente una pequeña niebla en un valle que tú no la has corregido, y la corrección atmosférica no es capaz de filtrar ese error, te está condicionando la respuesta entre un encinar y un roberal de Pirinaica, o una chopera. Entonces, es cierto que las cuestiones locales son muy difíciles de filtrar, pero yo sigo insistiendo que el principal problema es tener una buena muestra representativa espacialmente y ambientalmente que cubra todos los gradientes de tu entrenamiento. Pero sin perder nunca de vista que estamos trabajando en clasificaciones regionales, no estamos trabajando en dar unos mapas de vegetación o de las tipologías que sea a escala 1.500, que ni siquiera lo puede hacer la fotointerpretación. Nosotros detectamos en Cantabria errores del 60% en la asignación de cubiertas en mapas 1.000 fotointerpretados, porque no se visita todo el territorio. Simplemente, si crees que esto es un alledo, no traslomas y ahí hay un alledo, pues igual no. Y ese error también está. Yo aspiraría no a ese mapa regional con cifras a nivel regional, dices, en esta comarca hay tantas hectáreas de esto, sino al dato concreto de cada polígono. Yo creo que debemos aspirar a eso y yo creo que llegaremos. Sí, claro. Con Deep Learning es impresionante. Una buena muestra. Una buena muestra. Una buena imagen de... Una buena estratificación. Sí, sí, claro. O sea, si queremos hacer mapas a escala mayor, pues hay que estratificar. No nos va a funcionar un único algoritmo en todas partes. O jugar con la secuencia temporal, que eso es un poco lo que yo tanta prisa he intentado meter. No solo el análisis, como habéis hecho vosotros en el tiempo, sino concentrar todas las de un año para ver toda la variabilidad natural de los rebollares, no sé qué, verlo y asignarle esa imagen a lo largo del tiempo para decir con más razón por lo que has comentado. Igual justo la de marzo había una pequeña nube y te confunde. Bueno, pero juntas la de marzo, la de junio, y tienes muchos más datos para clasificar correctamente. Es jugar con el tiempo también. Yo sí que quería no desanimaros porque oyéndonos discutir parece que dice ¡Jo! Esto no se ponen de acuerdo. Esto es horrible, ¿no? La información que tenéis ahora mismo disponible, cualquiera de vosotros, nunca ha sido. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, una imagen satelital, ¡Uuuh! Una imagen, ¡Uuuh! Eso es imposible, eso es carísimo. Además venían en cintas, ¡Uuuh! Luego lo abrías y era una mierda. Unos píxeles enormes, tanto rollo para esto. No me vale para nada. Pues ahora tenemos píxeles gratuitos de 10 metros. Cada 5 días. O sea, tú llegas a las 8 a la oficina, abre, voy a ver la de ayer. Hoy, ¡pau! Si ya tengo la de ayer ya disponible y ahí va, se ha cortado el pinar de al lado y yo sin ir. Ya lo ves porque se ha cortado, se está cortando hasta ayer. Eso, lo unes con la información que tiene el mapama de las parcelas del inventario forestal disponibles gratuitas en su base de datos. Más infinidad de bases de datos que hay por ahí, las climáticas. Eso falla más, pero también las hay. O sea, tenéis una cantidad de información ahora mismo para hacer estudios, trabajos concretos que se venden. O sea, que tienen un valor disponibles que nunca ha habido. Podéis oír a los expertos discutir sobre uno o otro, pero de verdad, que lo que he contado yo lo puede hacer cualquiera de vosotros. No hace falta ser de la NASA. O sea, con un ordenador medianamente potente y un disco duro para bajarse las imágenes y trabajar con ellas, lo puede hacer cualquiera de vosotros. Cualquier territorio. Es que es muy sencillo. Una puntualización respecto a la estratificación. No solamente a la hora de cartografiar hay que estratificar, sino también ha habido un par de seminarios en el Ministerio, con Blanca Ruiz y con El Sarbero, donde el objetivo de la administración o el objetivo de cualquier proyecto ya se estratifica por sí mismo. No es lo mismo informar en Red Natura a nivel nacional para tener una idea de la distribución y estado de conservación de grandes unidades que tener que hacer una gestión forestal de un monte de utilidad pública. Entonces, no en todos los proyectos tienes que responder a todos los niveles. Ahora mismo, por ejemplo, en mi instituto estamos trabajando con cartografía con dron de sistemas de macrófitos de la parte fluvial dentro del río. ¿Por qué hace falta en un proyecto? Pero en una cartografía de Red Natura, cartografía si acaso a la vegetación de ribera y lo otro ahí está y necesito dentro y si no no dentro. No solo estratificar al cartografiar, sino el propio proyecto o la demanda del producto de gestión ya tiene una estratificación y respondes a ese nivel. No puedes responder a todo con tamaño que sea de un milímetro porque no tiene sentido. Bueno, hoy no íbamos a hablar de drones. Vamos a hablar de información extensiva porque si no... Eso es otro mundo. Bueno, pues más puntuales no habéis podido grabar. ¿Hay alguna preguntita? Ah, yo tengo una pregunta. Venga, la última. Y nos vamos a comer. Es para ti. Es que quiero saber cuando ustedes hicieron el modelo para... utilizando los datos de las parcelas del Dentario Forestal Nacional. Quiero saber en esos 11 píxeles que representa cada parcela ¿qué estadísticos se utilizó para resumir esos 11 píxeles? Es decir, o sea, se tomó una media, una mediana, no sé qué estadísticos se utilizaron para resumir esos 11 píxeles pues basado porque las parcelas no circulan, ¿verdad? Sí, vale, te respondo. La imagen esa veo que no ha sido muy explicativa porque realmente en la imagen de la izquierda se representaba una hectárea circular con la línea amarilla y el círculo central era la superficie ocupada por una parcela del IFN. Ah, ok. Los 11 píxeles cubren una hectárea. La parcela del IFN puede estar cubierta por un 3x3 que es lo que se suele hacer. coger ventanas de 3x3 o es una técnica frecuente y qué estadístico utilizas para resumir esa ventana de 3x3 pues el que tienes que probar si una media, una mediana o una varianza depende de la aplicación que quieras hacer. Ok, ok. Eso siempre es en función del objetivo de tu cálculo. Vale, ¿y qué software utilizaron para el procesamiento de todo ese poco de imágenes de 600 imágenes para... MATLAB. MATLAB, ok. En general, todos utilizan ese software para, digamos, cuando usted mencionaba también que hacía los compuestos multianuales para dejarle una imagen anual libre de... Si trabajamos con una única imagen lo hacemos con envío. Digamos, de todo el año para elegir los mejores píxeles de... Tenemos rutinas en C de descarga, corrección, procesado, hemos ayudado, etcétera. Porque si no es... Cuando trabajas con 150 imágenes es imposible. Y después refinas ya manualmente de esto. Envy también te lo puede procesar. Pero nosotros en este caso utilizamos MATLAB. Vale. Gracias.